Por primera vez este año y a pesar de que sigue afectado de su salud, el Papa hace recorrido entre los fieles en el Papamóvil, y compartió una gran reflexión sobre la reina de las enfermedades, la soberbia. Antes de comenzar, te invito a que le des me gusta al vídeo, de esa forma nos ayudas a informar. En una mañana soleada y por primera vez este año en la Plaza de San Pedro, que el Papa Francisco ha recorrido entre los fieles en el Papamóvil, el Pontífice ha comunicado que sigue afectado en su salud, todavía estoy resfriado y no puedo leer bien. Así, la catequesis sobre la soberbia, dentro del ciclo sobre los vicios y las virtudes que sigue desde hace unas semanas, ha sido leída por un colaborador del Papa, como ya ha ocurrido en algunas ocasiones en las últimas semanas. Siguiendo el ciclo sobre los vicios y las virtudes, la catequesis de este miércoles se ha centrado en la soberbia, un vicio que está muy cerca de la vanagloria, aspecto tratado la semana pasada, pero que va más allá, si la vanagloria es una enfermedad del yo humano, se trata de una enfermedad infantil en comparación con los estragos que puede causar la soberbia. Tanto así que, de todos los vicios, la soberbia es la gran reina, plantea el Pontífice. En este mal se esconde el pecado radical, la absurda pretensión de ser como Dios. El pecado de nuestro primogénito, relatado en el libro del Génesis, es a todos los efectos un pecado de soberbia, continúa la predicación, antes de describir algunos, síntomas que revelan que una persona ha sucumbido al vicio de la soberbia. Entre ellos, se enumera, un aspecto físico evidente, como es que, tiene el cuello rígido que no se dobla. También se caracteriza porque, por nada, emite juicios irrevocables sobre los demás, olvidando que Jesús, nos dio muy pocos preceptos morales, pero en uno de ellos fue inflexible, no juzgar nunca. Al mismo tiempo, el soberbio suele reaccionar, de forma exagerada, como si alguien hubiera ofendido a su majestad ante cualquier comentario o crítica constructiva. El Papa señala que, poco se puede hacer con una persona enferma de soberbia. Es imposible hablar con ella, y mucho menos corregirla, porque en el fondo ya no está presente para sí misma. Solo hay que tenerle paciencia, porque un día su edificio se derrumbará. El Papa Francisco concluye que, la salvación pasa por la humildad, verdadero remedio para todo acto de soberbia, e invita a aprovechar la cuaresma para luchar contra este vicio. El tema de la soberbia es ciertamente fundamental para los cristianos y para todas las personas en general. La humildad es una virtud clave que nos permite reconocer nuestras limitaciones, aceptar la ayuda de los demás y vivir en armonía con el prójimo. El Papa Francisco nos recuerda que la soberbia es un obstáculo en nuestro camino hacia la salvación, ya que nos aleja de Dios y de los demás. Durante la cuaresma, que es un tiempo de reflexión y conversión, es especialmente importante examinar nuestras actitudes y comportamientos para identificar cualquier manifestación de soberbia en nuestras vidas. La humildad nos permite reconocer nuestros errores, pedir perdón y buscar la reconciliación con Dios y con los demás. Es importante recordar que nadie está libre de caer en la soberbia, pero con la gracia de Dios y el esfuerzo personal, podemos cultivar la humildad en nuestras vidas y crecer en virtud. Siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que se humilló a sí mismo para servir a los demás, podemos aprender a vivir con humildad y amor hacia nuestros semejantes. Que este mensaje del Papa Francisco nos inspire a reflexionar sobre nuestra propia vida y a buscar la humildad como camino hacia la verdadera felicidad y la salvación. Y no olvidemos orar por la pronta recuperación del Papa Francisco. Alabado sea Jesucristo, y su Santísima Madre por siempre sean alabados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.